La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno que vibre en la tierra hoy, un himno de amor y de paz. Abiertas mis manos están, pidiendo que llegue la paz, pidiendo que acaben las guerras ya, el odio, el hambre, el mal, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Cantemos sin descansar, el arte y la danza será un medio de unión y fraternidad, podremos el mundo cambiar, todos queremos vivir con paz y solidaridad, distintos e iguales, esto es genial, que reine por fin la igualdad, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Cantemos sin descansar, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Cantemos sin descansar, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, y listo, las que no llegan a los demás, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, Gracias por ver el video.